Porque he robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo Y como es él En qué lugar se enamoró de ti De dónde eres A qué dedica el tiempo libre Y pregúntale Porque he robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo Mi cuenta de ahorro Mi paz